¡Gracias! Bueno, buenas tardes. Yo había pedido que dieran las luces porque a mí no me gustan los tiempos sombríos, pero es que han dicho que no hay más luz. Entonces, bueno, tenemos la que tenemos y vamos a arreglarnos con ello. Yo voy a empezar, lo siento, Antonio, pero te voy a tener que dar las gracias por organizar el Congreso y por invitarme, cosa que ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra y van a decir todos los que vengan después. Pero esto es lo que le pasa a uno cuando organiza un Congreso y lo organiza bien, que la gente lo agradece y da la enhorabuena. Entonces, yo no quiero ser menos y lo agradezco y doy la enhorabuena por un Congreso tan excepcionalmente organizado. Supongo que ha empezado maravillosamente bien, según he visto en la mesa y en el concierto, y que va a seguir bien hasta el final, eso está garantizado. El rótulo que habéis puesto es el arte de elegir en tiempos sombríos y mi pregunta, al fin y al cabo, era la de si elegimos libremente o no. Porque está muy bien hablar de elegir y está muy bien hablar de libertad de objeción y conciencia, etcétera, pero ¿somos libres o no? Bueno, esa sería un poco la pregunta que, por supuesto, no voy a tratar de contestar en una hora porque sería algo verdaderamente genial. Pero sí quería preguntar si hay posibilidad de elegir libremente porque creo que la libertad es uno de los valores más importantes del mundo occidental. No tanto de otras tradiciones, pero sí de las tradiciones occidentales, la libertad ha sido clave, por lo menos desde Grecia hasta nuestros días. La libertad puede entenderse como participación, como independencia, como no dominación, puede entenderse como autonomía. Pero a lo largo de todos estos siglos nuestros se ha ido reiteradamente hablando de esa libertad. Y no solamente desde las tradiciones liberales, que lo llevan hasta en el nombre, libertad de conciencia, asociación, reunión, sino también las tradiciones socialistas en las que aparece, en principio, la liberación de la necesidad, que es la clave, pero después aparece siempre la libertad porque socialismo es libertad y porque los anarquistas acaban contando que el bien más preciado es la libertad, como recuerda todo el mundo. La libertad es una bandera occidental que se repite hasta la teoría de Amartya Sen cuando habla de una libertad de agencia y una libertad de bienestar. Queremos ser agentes de nuestra vida, queremos ser responsables de nuestra vida y nos parece bien que se nos atribuya a nuestros propios actos. Pero a la vez también hay que decir que la libertad es uno de los valores que ha sido más puesto en duda como capacidad de los seres humanos de realizar acciones que después les pueden ser atribuidas y de las que pueden ser responsables. Ha habido una polémica a lo largo de toda la historia de Occidente sobre la libertad, esa famosa polémica de terminismo-libertad que va apareciendo, por lo menos desde el siglo VI antes de Cristo, en que se plantea si efectivamente los seres humanos somos libres o estamos determinados. Es a ese tema al que yo me quería referir y aunque no voy a hacer toda la historia porque desde luego en una hora no voy a poder hacerlo, pero sí quisiera recordar que el primer planteamiento es el de Heráclito de Éfeso en el siglo VI antes de Cristo, porque es un planteamiento que sigue sirviendo para nuestros días y por eso lo quiero recoger desde el principio hasta el final. Heráclito de Éfeso en el siglo VI antes de Cristo trata de dar razón de todos los acontecimientos del universo y entiende que hay dos actitudes que se pueden plantear ante la realidad, dos métodos. Al fin y al cabo todo el saber es una cuestión de método. Hay dos métodos, el método científico-filosófico y el método espontáneo. El método científico-filosófico es aquel que se pregunta por las razones y por las causas de las cosas. Heráclito no distingue entre razones y causas, aunque tiene su interés. Se trata de que el científico pregunta por las causas de las cosas, por las razones de las cosas y según se va retrotrayendo en la serie de causas, tiene que llegar al fin algún tipo de causa o razón última que es la que explica todo lo demás. Por eso habla Heráclito en sus fragmentos de una razón que lo gobierna todo por medio de todo. Es una razón última que es la que determina todo el acontecimiento del cosmos. Pero siempre queda una conciencia espontánea de la libertad que no puede ser explicada por causas y sin embargo sigue bregando por ser aceptada, por ser admitida, pero el método científico no puede dar cuenta de la libertad porque si la explica causalmente ella ha dejado de ser libertad. Heráclito ya plantea los dos métodos, el método científico y el método espontáneo de la realidad que es el de esa conciencia de libertad que siempre aparece diciendo sí, todo puede explicarse causalmente, pero no todo. Queda algo ahí que es la libertad que no puede ser explicada. Como decía mi profesor Fernando Cubéis, los estoicos siguieron la línea de Heráclito y además fueron mucho más representantes del mundo griego, incluso que Platón y Aristóteles, porque en el mundo griego de la tragedia el tema de la libertad que está puesta en cuestión aparecen las tragedias y todos los presentes recordamos a Edipo Rey que es la ejemplificación clarísima de lo que es una libertad puesta en cuestión desde un determinismo que es el que va demostrando el lado en todos los momentos. Al fin y al cabo, los padres de Edipo creen que pueden eludir el destino, creen que es posible la libertad y sin embargo la tragedia les quita la razón. Al fin y al cabo, lo que ha hecho Edipo es matar a su padre y casarse con su madre porque es lo que tenía previsto el destino. La conciencia de libertad queda totalmente anulada y esa es una de las ejemplificaciones más claras de lo que sería una libertad puesta en cuestión. Esta negación de la libertad que pugna sin embargo por ser admitida sigue a lo largo de toda la historia no solamente con un determinismo cosmológico como es el propio Heráclito sino también con un determinismo teológico como el que por la época del concilio de Trento mostró la famosa polémica de Ausilis que era justamente la polémica que se preguntaba si al fin y al cabo Dios había creado también los actos humanos puesto que es el que crea todos los seres en cuyo caso si es el que crea los actos humanos los seres humanos no son libres porque no son los que hacen sus propios actos. La polémica recordarán enfrenta a reformistas dominicos, jesuitas hay una enorme polémica hasta que al final el Papa dice que se callen dominicos y jesuitas y que se quede todo el mundo tranquilo porque de aquí no salíamos de la polémica en absoluto. Pero es una discusión que sigue planteándose después en el terreno científico cada vez que una ciencia empieza a cobrar protagonismo y empieza a pensar que puede explicar toda la realidad desde su método y desde su perspectiva. Y todos los presentes recordarán el psicoanálisis que a fin de cuentas acaba recurriendo en sus versiones más extremadas a que es el inconsciente el causante de todas las actuaciones el materialismo histórico que acaba recurriendo a la economía todas las cuestiones del hombroso que reclaman la perspectiva de la fenología vamos viendo una serie de hasta llegar a la genética en el siglo pasado el determinismo genético y en nuestro tiempo desde el siglo XX pero con mucha fuerza en el siglo XXI la gran polémica del determinismo y la libertad se libra desde las ciencias que parecen estar sobre el tapete que son las neurociencias efectivamente las neurociencias cobran un protagonismo especial sobre todo desde que la primera década del siglo XX se proclama como la época de las neurociencias se entiende que es un tipo de saber que va a aportar unas grandes ayudas a la humanidad pero justamente por eso las neurociencias cobran fuerza también y piensan que pueden dar razón o por lo menos en las perspectivas de algunos autores que pueden dar razón de todo el universo y que la libertad va a quedar fuera yo quisiera plantear muy brevemente porque ese era el tema que yo había propuesto el tema del debate de la libertad desde la perspectiva de la neuroética desde la perspectiva de las neurociencias ese debate se ha planteado y muchos de los presentes lo saben se planteó a raíz de los experimentos del famoso Benjamin Libet que son experimentos que tuvieron empezó Libet trabajando desde los años 50 del siglo XX pero después muy especialmente en los años 80, en el año 83 Libet está muy interesado en demostrar que los seres humanos son libres que la acción humana es una acción libre precisamente porque quiere respaldar la posición de su maestro Eccles que defiende la libertad de la acción humana y Libet hace un experimento que ha sido verdaderamente famoso y que a mis alumnos les deja deslumbrados en el momento en que se cuenta aunque el experimento es bastante simple como recuerdan todos los presentes pues el experimento consiste en que a una serie de sujetos se les dice que se va a poner en marcha un reloj y ellos tienen que bajar el brazo en un momento determinado tienen que decidir bajar el brazo y bajar el brazo y en el momento en que toman la decisión de bajar el brazo tienen que pulsar un botón para que quede bien marcado el momento en el reloj lo que quería demostrar Libet es que la acción humana es libre porque los sujetos son conscientes de su iniciativa de mover el brazo y de que mueven el brazo antes de que se ponga en marcha la actividad cerebral la cuestión entonces la secuencia es primero intención de y después se pone en marcha la actividad cerebral pero el experimento como saben le salió muy mal porque justamente demostró lo contrario justamente lo que demostró es que la actividad cerebral se pone en marcha unos milisegundos antes de que el sujeto tome conciencia de que va a iniciar la acción y de que toma la iniciativa de iniciar la acción con lo cual parece que la actividad cerebral es anterior de una manera inconsciente cuando se habla de la libertad es muy importante pensar en que estamos entendiendo por libertad si estamos entendiendo por libertad acción consciente voluntaria pues el experimento de Libet parecía demostrar que no hay tal acción consciente voluntaria sino que la actividad cerebral es anterior esa actividad cerebral es la de ese potencial de disposición lo que llamaban con Huber y de Ecke el veráishavs potencial el potencial de disposición que se pone en marcha antes de que hayamos tomado la decisión o el sujeto haya tomado la decisión de iniciar la acción Libet se queda desolado después intenta hacer más experimentos mostrando que también inconscientemente podemos vetar esa acción que hemos iniciado con lo cual de alguna manera habría libertad pero los detractores de Libet dicen eso no resuelve nada porque si hay una acción de vetar ese proceso de iniciar bueno también esa acción de vetar necesita un potencial de disposición anterior con lo cual nos vamos retrotrayendo y lo que se está demostrando es que el cerebro toma la decisión de una manera inconsciente de tal manera que las acciones humanas que nos parecen libres son en realidad acciones realizadas inconscientemente el inconsciente nos lleva desde el punto de vista cerebral y no existe esa voluntad libre de la que siempre hemos hablado esa conciencia que viene detrás de la actividad cerebral los experimentos de Libet no creo que tengan enorme trascendencia pero lo que sí tuvo mucha trascendencia es el debate posterior que se inició porque puso otra vez sobre el tapete la discusión de si somos libres o estamos determinados y han arrojado una cantidad de ríos de tinta impresionante a cuento de la cuestión neurocientífica un buen conjunto de neurocientíficos dieron un respiro y dijeron que Libet había venido a refrendar lo que ellos habían pensado siempre y lo que ellos habían pensado siempre era en primer lugar que la conciencia a fin de cuentas no es sino una manifestación del cerebro la conciencia es una manifestación del cerebro la realidad humana activa es fundamentalmente actividad cerebral con lo cual llegamos a un reduccionismo a un reduccionismo neuronal y la libertad la llamada libertad es una ilusión el famoso libro de Wegener la libertad es una ilusión hizo, prosperó entendiendo que la conciencia es manifestación del cerebro y que la libertad es una ilusión en segundo lugar decían quienes estaban entusiasmados con el experimento de Libet que lo que se venía a demostrar es lo que siempre habían anhelado los científicos porque el método científico siempre está mucho más cerca del determinismo que de la libertad el método científico siempre trata de explicar por causas esto aparecerá de una manera recurrente y al final se trata de llegar a esas causas que determinan todas las demás ocurre que dicen las gentes cuando tratamos de explicar nuestras actuaciones tratamos de recurrir a las causas de nuestras acciones y después a las causas de nuestras acciones más profundas llega un momento en que se nos desvanece la causa anterior que teníamos y como no encontramos el comienzo en la serie de causas al final se la atribuimos a un yo sencillamente por cansancio decimos que el yo o la libertad es quien ha iniciado la serie causal pero no es cierto no hemos encontrado ningún yo porque no hay nunca un correlato empírico de la libertad nunca llegamos a un punto en el que encontramos ese yo esa causa que pone en movimiento todo lo demás no encontramos nunca la libertad ¿por qué? pues porque el inconsciente es el que sigue moviendo toda nuestra causalidad todas nuestras actuaciones y el recurrir a un yo es un recurso para poder seguir viviendo con la ilusión de que somos libres y que nuestras acciones se pueden atribuir en definitiva es el cansancio que también detectaban los racionalistas críticos cuando decían en el proceso de fundamentación siempre tratamos de buscar otra fundamentación y llega un momento que nos agotamos en el proceso de fundamentación y decimos que ya hemos llegado a un fundamento que es indiscutible cuando ya no queremos buscar más por cansancio por afán de buscar certeza y no de encontrar verdad nos detenemos en el proceso y decimos que ya hay que detenerse dicen también estos neurocientíficos que no sirve para nada la propuesta de algunos defensores de la libertad de que a fin de cuentas en el mundo natural también hay indeterminismo porque la física cuántica muestra que hay indeterminismo en el universo con lo cual quedaría a salvo la libertad pero dicen estos científicos y yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos el indeterminismo no es libertad aunque en el mundo natural haya indeterminismo y aunque el cerebro funcione de una manera indeterminista la libertad no es indeterminismo como saben el indeterminismo ha sido también criticado desde la vertiente filosófica desde hace mucho tiempo y el ejemplo que suele ponerse es el ejemplo del asno de Buridán que supongo que es un personaje conocido por todos los presentes el pobre asno de Buridán estaba entre todos campos de alfalfa que eran exactamente iguales y el asno estaba muerto de hambre pero cuando se iba a dirigir a uno de los campos por el rabillo del ojo veía el otro campo que era exactamente igual y decía ¿y por qué no me voy al otro? pero cuando se iba a ir hacia el otro veía por el rabillo del ojo el otro campo que era exactamente igual y como era exactamente igual pensaba que ¿para qué se iba a ir a ese si el otro era exactamente igual? con lo cual el final de la película que todos los presentes conocen es que el asno de Buridán se murió de hambre sencillamente porque cuando no hay más razones para ir a un lado que hacia otro no estamos hablando de libertad sino que estamos hablando del indeterminismo pero el indeterminismo no es libertad tampoco es libertad la heterodeterminación pero el indeterminismo tampoco lo es y dicen por acabar y otra vez remachar el clavo quienes estaban entusiasmados con el experimento de Libet que efectivamente uno de los grandes fallos de la libertad es que nunca se le puede encontrar un correlato empírico y hasta que no se le encuentre no podemos decir científicamente que hay libertad sin embargo otros autores también desde el campo de las neurociencias y la filosofía porque aquí están todos mezclados no hay diferencias dijeron que los experimentos de Libet sirven para bien poca cosa y las razones que daban eran razones como las siguientes por una parte los experimentos están demostrando o están mostrando una situación totalmente artificial una situación con un conjunto de presupuestos en la que se entrena a una serie de individuos para que realicen una acción determinada se les entrena para bajar el brazo en el momento que decidan pero ya están entrenados para bajar el brazo saben que va a haber un reloj saben que va a haber unas circunstancias ya están entrenados para hacer para realizar esa actuación con lo cual es una situación tan artificial como la de todos los experimentos y no puede extenderse una situación como esta a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la libertad humana las situaciones en las que los seres humanos tienen que decidir no son esas situaciones artificiales en las que ya hay puestos unos presupuestos que no se pueden traspasar a otras situaciones porque son completamente distintas el experimento sirve para ese experimento pero no sirve para mucho más por otra parte los sujetos ya están entrenados y ya están predispuestos están predispuestos a mover el brazo en un momento determinado sea cual fuere con lo cual tampoco tiene mucho de extrañar que haya un potencial de disposición que ya esté preparándose para ponerse en marcha pero es que además dicen quienes entienden que el experimento de Libet no sirve para mucho que nosotros estemos preparados para actuar en un sentido u otro tiene que ver de alguna manera con la formación del carácter los seres humanos nos vamos forjando a lo largo de la vida un carácter vamos adquiriendo unas predisposiciones vamos generando unas habilidades esto es lo que nos permite ahorrar energías y a nadie le extraña que haya una preparación en un sentido u otro porque esto es lo típico de la actuación humana que siempre hay una preparación que viene de lejos para realizar unas actuaciones si además unos sujetos concretos están entrenados en un momento determinado pues la cosa es todavía más clara pero creo que la crítica más importante o las dos críticas más importantes vendrían por lo siguiente es preciso aclarar cuando se habla de libertad de qué estamos hablando y que una acción libre tenga que ser una acción conscientemente libre no está dicho es posible que una acción sea virtualmente libre alguien puede realizar una acción libre en ese momento no tener conciencia de la que la está realizando pero después de pasada la acción puede reflexionar sobre ella y pensar que tenía razones para realizar la acción este punto va a ser de la mayor importancia porque en lo que voy a insistir en todo el tiempo que me queda es en que el experimento no es muy serio porque en él no hay razones los sujetos no están manejando y sopesando razones para actuar y cuando no aparecen razones para actuar no estamos hablando de libertad la libertad tiene que ver con un sujeto que consciente o inconscientemente está de alguna manera manejando razones y tratando de sopesar cuáles le parecen las más importantes la menos importante pero que a alguien se le adiestre para mover un brazo no es una cuestión de libertad es una cuestión de adiestramiento que podría hacer cualquier animal cuando se habla de la libertad humana en sentido fuerte se está pensando en unos sujetos que están pensando en razones para actuar sopesando y tratando de ver si la actuación A, B o C es una actuación más adecuada ¿qué quiere decir más adecuada? pues ahí es donde empiezan los problemas y eso es lo que en lo que quisiera ir entrando porque dicen algunos de los detractores de los detractores que al fin y al cabo la actuación más adecuada consiste en que cualquiera de nosotros cuando va a tomar una decisión lo que hace es anticipar las consecuencias que se seguirán de su actuación y tratar de ver con cuáles de ellas estará emocionalmente más contento y satisfecho estaríamos constituidos de tal manera que tenemos un contexto emocional las emociones son importantísimas en la vida de las personas las emociones son lo primero que se instala en el cerebro desde un punto de vista evolutivo y las gentes tenemos ya una constitución emocional que nos lleva a anticipar en cada una de las acciones qué consecuencias va a tener y tratamos de ver cuál de las decisiones que tomamos según sus consecuencias nos dejará más emocionalmente satisfechos nos permitirá estar más adecuados y más contentos con la decisión y ahí algunos autores como Frankfurt que es uno de los que gusta mucho en los últimos tiempos ponen un ejemplo y ese ejemplo el ejemplo de Lutero supongo que los presentes habrán leído aquella extraordinaria conferencia de Max Weber que lleva por título política como vocación si no la han leído pues se la recomiendo y uno de los ejemplos que saca Weber a colación como expresión de una ética de la responsabilidad es la posición de Lutero Lutero está en lucha con Roma en discusión con Roma y en un momento determinado pronuncia la famosa frase no puedo más aquí me detengo no puedo hacer otra cosa aquí me detengo no sé si la recuerdan pero es una frase que se ha hecho famosa aquí me detengo no puedo hacer otra cosa y lo que dicen quienes están a favor del determinismo es lo que está diciendo Lutero es que no tiene ninguna otra opción y que por eso se ha visto obligado a detenerse cualquier reflexión un poco elemental sobre el asunto da a entender creo yo que Lutero no pensaba que no tenía ninguna otra opción tenía muchas más evidentemente podía haberse negado podía haber dicho bueno pues me acomodo a lo que se me está diciendo desde Roma no quiero romper ninguna baraja me atengo y me salvo y me libro podría tenía muchas más opciones ¿qué quiere decir no puedo más? creo que no puedo más quiere decir según el carácter que me he ido construyendo a lo largo de la vida con las decisiones que he ido tomando con razón y emoción conjuntas llega un momento determinado en el que cuando anticipo las consecuencias de mis decisiones me doy cuenta que la decisión con la que me voy a encontrar más satisfecho es aquella de no de detenerme aquí y decir no cedo más es verdad que a toro pasado podemos dar una interpretación de nuestras actuaciones la que más nos favorece pero también es verdad que generándonos un carácter como nos vamos generando a lo largo de nuestra historia nos vamos acostumbrando a unas emociones o nos vamos generando un contexto emocional y racional en el que determinadas actuaciones nos destrozan nuestra tranquilidad emocional porque ya nos hemos ido generando ese carácter por eso entiendo que esa anticipación de lo que viene después es algo fundamental para la educación porque es nada menos que la construcción del carácter el carácter ese que nos vamos construyendo es lo que lleva a que en un momento determinado alguien tome unas decisiones u otras también teniendo en cuenta el carácter que se ha ido generando creo entonces que hay razones a favor de la libertad lo siento estoy a favor de la libertad lo digo si quieren después lo discutimos creo que hay razones a favor de la libertad y quisiera exponer en qué sentido creo que hay razones fuertes y poderosas a favor de la libertad en este mundo de las neurociencias se han enfrentado los llamados compatibilistas con los llamados incompatibilistas los compatibilistas son los que entienden que es posible compaginar una explicación determinista del universo por causas con la libertad humana entienden que es posible compaginar las dos podemos explicar de una manera determinista el universo natural pero a la vez mantener la libertad y los incompatibilistas entienden que eso no es posible o se afirma que hay un determinismo natural o se afirma que hay libertad yo creo que hay razones a favor de la libertad y son las que quisiera exponer en el tiempo que me queda y serían las siguientes en primer lugar entiendo que hay razones que vienen de la limitación del método o de los métodos empíricos para dar cuenta de la libertad los métodos de las ciencias empíricas son métodos que tienen un límite son métodos que tienen una limitación que pueden explicar hasta donde pueden explicar y hasta donde pueden explicar tienen mucha credibilidad pero no pueden ir más allá del lugar hasta el que pueden explicar que es el límite de la experiencia cualquier ciencia empírica y las neurociencias son ciencias empíricas cualquier ciencia empírica tiene que tener por límite la experiencia actual o la experiencia posible es necesario recurrir a la verificación o a la falsación desde un método científico no se puede ir más allá de la verificación o la falsación y por lo tanto todo lo que rebasa ese ámbito es un ámbito que queda más allá de una explicación científica si desde ese método científico uno intenta dar cuenta del mundo natural y también de la libertad está dando explicaciones de totalidad y las explicaciones de totalidad no son científicas sino que son metafísicas y cuando se hacen desde un ámbito estricto como el empírico no es metafísica sino que es mala metafísica porque desde una ciencia empírica no puede hacer uno una explicación de totalidad ¿qué es lo que sí puede hacerse? creo que desde un método científico como es los métodos de las neurociencias puede intentarse explicar por causas pero hay que utilizar el concepto de causa en un sentido regulativo y no en un sentido constitutivo ¿qué quiere decir en un sentido regulativo? quiere decir que hay que intentar ir explicando como si toda la realidad se pudiera explicar causalmente porque ese uso es el que me permite ir descubriendo nuevas causas es un método heurístico es un método de descubrimiento pero no es un método ontológico en el que yo puedo pasar de la explicación del método a la explicación de la realidad no puedo decir que la realidad está constituida por causas que tienen una relación con sus efectos como la que tiene una causa lógica que tiene una necesidad lógica no puede darse el paso del método a la ontología diciendo que mi explicación como si hubiera causas que pudieran explicarlo todo que es lo que me permite seguir haciendo ciencia es algo que yo puedo transmitir a la realidad y decir que la realidad funciona causalmente eso sería una metabasis y sanloguenos es pasar a un género distinto que es pasar del método a la constitución ontológica si uno tiene esa limitación evidentemente hay que hacer aquí una una acotación que es muy importante los autores deterministas en neurociencias no son emergentistas son autores que creen que toda la naturaleza incluido el cerebro funciona con una noción de causa que es la causalidad eficiente de tal manera que puesta la causa se sigue el efecto no están pensando en que pueda haber una emergencia de cualidades desde otras cualidades anteriores sino que tienen una visión del cerebro como podría ser la de un mecanismo causal como funciona un reloj quienes sean emergentistas estarían en una situación distinta pero no plantean la negación de la libertad en absoluto pero los que sí que la están planteando cuando hablan de las causas en este sentido creo que no se percatan de algo importante y es que cuando se van descubriendo causas a las causas no se les puede llamar tales sino que se les tiene que llamar condiciones uno nunca descubre la causa de un acontecimiento sino que lo que va es descubriendo condiciones que se van entrelazando entre sí y es importante recordar que las condiciones influyen en que se produzcan los acontecimientos pero no las determinan no es lo mismo influir para que se produzca un acontecimiento que determinar que se produzca un acontecimiento en el universo vamos encontrando una serie de causas a las que en realidad podemos llamar condiciones para que algo vaya ocurriendo y esas condiciones se van entrelazando y van ocurriendo acontecimientos en las que influyen pero ninguno de esas condiciones explica ella sola la producción del acontecimiento sino que todas ellas influyen esto lo decían ya los filósofos los estoicos cuando los platónicos les criticaban y les decían cómo es posible que unos filósofos que tienen una ética y una escuela de ética sin embargo son deterministas porque no se puede ser determinista y tener a la vez una escuela de ética en que se le dice a la gente qué es lo que debería de hacer cómo se le va a decir a la gente lo que debería de hacer si la gente de todos modos no puede actuar de otra manera los estoicos intentaban explicar el asunto con lo que ellos llamaban los confatalia es que hay distintos acontecimientos que se producen conjuntamente y producen y por ejemplo para que se ponga sano el paciente lo que hay que hacer es que venga el médico que el médico sea una persona experta que el médico tenga buenos conocimientos todo eso tiene que ir concurriendo y además la naturaleza del paciente tiene que responder al tratamiento y además no hay una sola causa habría una serie de confatalia habría una serie de condiciones que se van produciendo y que van influyendo para que se produzca el acontecimiento me parece de la mayor importancia porque cuando hablemos de la libertad humana creo que la libertad humana es condicionada lo que no se puede hablar es de una libertad y lo voy a decir a continuación como un comienzo absoluto absolutamente desligado del universo y de todo contexto como un comienzo de una serie causal que no tiene nada que ver con los contextos ni con la constitución de los sujetos ni con el entorno no existe tal cosa porque no podemos hablar nunca de causas que tienen esa necesidad de que se produzca un efecto que le producen esa necesidad al efecto sino de condiciones que concurren y que influyen para que se vaya produciendo un acontecimiento en ese sentido creo que la explicación que se puede buscar científicamente de los acontecimientos del universo es a través de condiciones y además con el procedimiento de un uso regulativo y no de un uso constitutivo en ese sentido y volviendo al ejemplo de Lutero el carácter humano ni siquiera el carácter humano puede el carácter de una persona puede explicar las actuaciones de esa persona de una manera determinista nadie puede anticipar cómo va a actuar una persona en un momento determinado ni siquiera podemos decir de nosotros mismos cómo actuaríamos en un momento determinado creo que hemos tenido muchas veces la experiencia de decir con cualquier ejemplo que se les ocurra a los presentes está a mí siempre se me ocurre el ejemplo del padre Colve en un campo de concentración se acuerdan del ejemplo del campo de concentración se decide que se va a se va a aniquilar de los prisioneros de cada diez se mata al décimo etcétera y entonces esa costumbre que hay a veces de decir hay que castigar matamos al décimo contando y el padre Colve se cambia con el de al lado para morir él porque la persona por la que se cambia es el padre de una familia y piensa que es más importante que él sobreviva yo creo que cualquiera de nosotros cuando se le ponen esos ejemplos piensa yo no sé qué haría en esa situación yo no sé qué haría en esa situación en principio no sé si me atrevería a cambiarme por el de al lado creo que no en principio no sé si sería tan valerosa como para cambiarme pero no puedo asegurarlo tampoco porque el carácter de una persona aumenta la probabilidad de que esa persona actúe en un momento determinado de una manera determinada pero hasta vernos en el contexto concreto no podemos prever qué es lo que va a hacer nadie ni siquiera nosotros mismos me acuerdo que me decía una persona que estábamos hablando de unas votaciones en un contexto determinado nunca te puedes fiar de lo que van a votar los otros y después me dijo bueno yo la verdad es que no me fío ni de mí mismo a mí me parece que nos es muy difícil incluso con haciendo el carácter de una persona que normalmente es prudente que normalmente es justa que normalmente es bondadosa pero no se puede predecir nada porque no hay determinación sino que hay cada vez más más probabilidad de que se actúe en un momento determinado pero jamás determinación porque el contexto de la influencia es enorme pero al final en la situación concreta no sabemos qué es lo que va a ocurrir pero lo que sí sabemos y a mí me parece muy interesante destacarlo es que de todas las condiciones que concurren para que se produzca un acontecimiento en el actuar humano hay una cosa muy importante que son las razones para actuar y por eso decía que el experimento de Libet es un experimento en el que no hay razones y como no hay razones no se habla de libertad hay razones para actuar los seres humanos las tenemos por eso el nivel de la reflexión el nivel de la argumentación es un nivel fundamental porque nos vamos forjando una serie de razones que no predeterminan nada que no aseguran nada pero sí aumentan la probabilidad de seguir actuando en un sentido determinado las razones para actuar son fundamentales en el terreno de la libertad y quedan clarísimamente reflejadas en los sistemas normativos en los sistemas normativos en los sistemas de normas los sistemas de normas son el derecho la moral la religión esto del ámbito práctico esto del ámbito de la acción en el que hay emociones y hay razones y dicen varios autores como es el caso de Searle que las razones para actuar en los sistemas normativos son fundamentales en el siguiente sentido que me importa mucho destacar las normas se refieren en principio a seres que se supone que pueden querer cumplirlas o no cumplirlas las normas tienen sentido para seres que se supone que tienen la capacidad de seguirlas o no pero ni siquiera me interesa ese punto lo que me interesa es que según dicen estos autores y yo estoy de acuerdo las normas no describen lo que pasa ni las jurídicas ni las morales ni las religiosas no describen lo que pasa pero tampoco hacen solo prescribir lo que debe pasar sino que las normas tienen un papel en que algo pase las normas tienen un papel en que algo pase no es lo mismo que en una sociedad estén vigentes unas normas que otras no es lo mismo que haya unas normas morales que otras no es lo mismo que haya unas normas religiosas que otras las normas inciden e influyen en que algo pase y puede mirar uno el contexto multicultural de nuestro universo y ver las normas que están vigentes en distintos pueblos en distintas sociedades y se dará cuenta de que las normas tienen un papel en que unas cosas pasen y otras cosas no pasen yo creo que a eso a esa fuerza de los sistemas normativos se refería de alguna manera Kant cuando en la crítica de la razón práctica en una nota que aparece en la primera nota que aparece en la crítica de la razón práctica hace aquella afirmación famosa de que el imperativo categórico es la ratio cognoscendi de la libertad y la libertad es la ratio essendi del imperativo categórico el imperativo categórico el hecho de que haya normas es de alguna manera lo que nos lleva a conocer que la razón es legisladora que la razón es capaz de dar leyes es decir que la razón humana da leyes luego somos seres autónomos que somos seres autónomos no solamente quiere decir que tenemos la capacidad de sino que a través de la razón práctica vamos también forjando un mundo que va cambiando y que va ajustándose a lo que nuestra razón está mandando y en ese sentido habría una relación entre razones que no son físicas y la conducta observable que si es física pero las razones que no son físicas inciden en una conducta observable que si es física nuestro mundo se va conformando también a través de esa razón práctica que a través de la voluntad va generando fenómenos que son observables lo que suelen decir algunas gentes es cómo razones físicas pueden influir en ese tipo de fenómenos observables que no son que sí que son físicos cómo razones no físicas pueden influir en fenómenos que no son físicos la verdad es que es donde está la dificultad para quien quiera demostrarlo pero eso no es una limitación de la libertad eso es una limitación de un método que no es capaz de explicar cómo razones que sí que están influyendo en nuestras actuaciones están influyendo en ellas y sin embargo no sabemos explicar cómo es posible que tengan esa incidencia este tipo de razones se han vuelto a dar en los últimos tiempos y a cuento de las discusiones neurocientíficas desde no una filosofía de la conciencia de corte kantiano sino desde una filosofía del lenguaje y les ha dado Jürgen Habermas en un libro que lleva por título Entre naturalismo y religión y yo lo he recogido modestamente en el libro que algunos de los presentes me han comentado que han leído para qué sirve la ética aunque para qué sirve realmente la ética aunque allí la cosa estaba explicada de una manera más simple la cuestión sería traspasar esta filosofía de la conciencia a una filosofía del lenguaje y la importancia de traspasar a la filosofía del lenguaje es enorme porque se suele distinguir entre dos tipos de lenguaje el lenguaje que se expresa en tercera persona y el lenguaje que se expresa en primera persona el lenguaje que se expresa en tercera persona es un lenguaje que es capaz de ganar objetividad mientras que el lenguaje que se expresa en primera persona es lo que se llamaría un lenguaje privado que es el que se suele atribuir a la psicología popular yo puedo decir en tercera persona mi pie parece que es bastante grande y cuando estoy diciendo mi pie parece que es bastante grande lo estoy diciendo en un lenguaje de tercera persona porque puedo medirlo porque puedo observarlo y porque puedo comprobar puedo objetivar cuál es la medida de mi pie y lo puedo comprobar con otros pies que hay en el mundo y aunque es el mío me estoy expresando en un lenguaje objetivo que expresó en tercera persona pero cuando yo digo yo tengo conciencia de ser libre estoy expresando en un lenguaje privado se dice una creencia interna que tengo yo que es mi conciencia de libertad y entonces da la sensación de que la conciencia de libertad se expresa siempre en primera persona lo cual es un lenguaje de alguna manera privado bueno ese es el gran tema hoy en día de la filosofía de la mente el de cómo ligar un lenguaje de tercera persona con un lenguaje de primera persona porque al fin y al cabo estaría una experiencia de una dimensión objetivable de mi persona y una experiencia subjetiva que parece que es una experiencia privada y no sé cómo transmitirla y que tiene nada menos toda la carga de algo tan importante como la libertad y muchas cosas más pero en este caso la libertad bueno el paso de la filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje a mi juicio creo que hace un gran favor y es el demostrar que ese lenguaje no es un lenguaje privado no es un lenguaje subjetivo sino que el lenguaje es intersubjetivo el lenguaje es intersubjetivo el lenguaje es un fenómeno como ya le gustaba mucho repetir a Apple y no era de Apple esto uno solo y una sola vez no puede usar una regla la regla siempre nos da idea de comunidad el lenguaje es el fenómeno de la intersubjetividad en el que los sujetos se reconocen recíprocamente como capaces de lenguaje se saben recíprocamente seres que tienen un lenguaje y a través de ese lenguaje es como los seres humanos vamos aprendiendo la libertad ¿por qué? porque los padres les exigen a los hijos que realicen un tipo de acciones y les atribuyen la responsabilidad de hacerlo primero unas responsabilidades pequeñas si no te vayas nunca con extraños vete con amiguitos que no sé qué que sean buena gente poco a poco se va exigiendo al niño más responsabilidades cuida del hermanito pequeño haz tus tareas en el colegio y el niño va aprendiendo que de alguna manera él es dueño de sus actos que él es responsable de sus actos y lo va aprendiendo no por introspección no porque él va tratando de reconstruir un momento absoluto sino porque otros le reconocen como libre y él se reconoce a sí mismo como libre y reconoce a los demás como libres y les atribuye una serie de actuaciones y les exige un tipo de responsabilidades y se los exige a sí mismo y todo eso se hace a través de un lenguaje que no es objetivable que no es la pura expresión de un sentimiento subjetivo sino que es la expresión intersubjetiva porque a todas nuestras acciones lingüísticas acompaña performativamente la conciencia de la libertad cuando nos vamos pidiendo responsabilidades cuando nos vamos atribuyendo actuaciones cuando vamos haciendo juntos por eso yo creo que a la charla por fin le titulé la conquista de la libertad pero la verdad es que quería titularle la conquista solidaria de la libertad porque entiendo y en ese sentido creo que Hegel tiene mucha razón si no es desde el reconocimiento recíproco de la libertad por introspección la libertad no tiene remedio tiene que ser a través del reconocimiento recíproco de nuestras responsabilidades de nuestras atribuciones en un mundo que nos vamos haciendo a través del derecho a través de la moral a través de la religión en el que nos vamos reconociendo mutuamente un mundo que vamos haciendo juntos porque nuestro lenguaje no es un puro lenguaje privado no es un lenguaje solo objetivo que es el lenguaje de las ciencias y que es enormemente importante sino que tiene que ser un lenguaje intersubjetivo en el que nos vamos haciendo intersubjetivamente yo he llegado al límite de mi hora y aunque Libet no me ha sometido a su a su experimento y no tengo que bajar el brazo porque nadie me ha pedido que baje el brazo pero entiendo que hay que ir acabando pero por acabar yo quería contar una pequeña historia que la cuento también en qué es realmente la ética y que tiene que ver con la conquista solidaria de la libertad es una historia que leí en una novela preciosa cuya lectura recomiendo a todo el mundo y que lleva por título Mil soles espléndidos no sé si la han leído los presentes pero es una novela espléndida en la que dos mujeres afganas Laila y Mariam que no tienen más razones que para odiarse en este mundo porque aunque son de clase social muy distinta y de belleza muy distinta y tienen una situación muy distinta pues se casan con el mismo individuo un afgano que es un auténtico déspota insoportable que las tiene a las dos sometidas a la peor situación del mundo tienen todas las razones para odiarse porque son las dos mujeres del mismo varón y lo lógico sería que se lo estuvieran disputando pero en un momento de la novela Laila ayuda a Mariam cuando el personaje el individuo la está maltratando y ella tiene por primera vez la experiencia de que alguien la reconoce de que alguien la considera como una persona que puede llevar adelante una vida razonable y ese reconocimiento básico es el que va uniendo a las dos mujeres a lo largo de la novela y sobre todo que toman una tarea común y es la de proteger a la hija de Laila la pequeña Aziza que si no va a tener un futuro insoportable las dos van conquistando solidariamente la libertad a través del reconocimiento que las dos se hacen de ser personas responsables y libres que no pueden soportar un mundo en el que la mujer está absolutamente ahogada y preterida no se conforman con la sumisión no se conforman con la situación sino que solidariamente tratan de conquistar la libertad creo que solo desde la intersubjetividad es como la libertad va cobrando un sentido y se hace realmente y se convierte en uno de los valores más importantes no solo de la civilización occidental sino de cualquier civilización pero no porque sea un fenómeno individual en que hay individuos aislados que se sienten libres de una manera con una conciencia interior sino porque son seres que se reconocen recíprocamente y que conquistan un mundo juntos pues muchas gracias aplausos aplausos aplausos